Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los integrantes de su gabinete para revisar los avances de los objetivos trazados e instruirlos a redoblar esfuerzos para alcanzarlos, así como para hacer un uso más eficaz de los recursos. El comisionado nacional de seguridad Renato Sales confirmó en conferencia de prensa la detención de Felipe Flores, exjefe de la policía de Iguala Guerrero, acusado de ser uno de los autores intelectuales en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ataques cibernéticos masivos bloquearon importantes sitios en Internet para los usuarios de la costa este de Estados Unidos, dificultando el acceso a Twitter, Spotify, Netflix, Amazon y Reddit, entre otros. La Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas en Estados Unidos firmó un convenio con la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex para fortalecer la difusión informativa entre la comunidad hispana. Artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Frida Kahlo, entre otros, conforman la exposición Pinta la Revolución, el arte moderno mexicano, 1910-1950, en el Museo de Arte de Filadelfia, inaugurada en Estados Unidos. El primer adelanto de la nueva película del universo cinematográfico de Marvel, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, se reveló a través de la distribuidora Disney. El astronauta estadounidense Shane Kimbrough y los cosmonautas rusos Sergey Dyskov y Andrei Borisenko, de Roscosmos, arribaron a la Estación Espacial Internacional, informó la NASA. Notimex, comunicación global.